¡Gracias por ver el video! Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! La vez pasada, hablábamos acerca de la celebración del matrimonio. En fin, veíamos la importancia de dar tiempo y atención al momento mismo en el que se está celebrando el matrimonio. De modo que los principios atentos están muy conscientes de la celebración y de lo que son atrayentes. Y al final también insistía en algo que es que la celebración misma... ...estaciones claras de la celebración, ¿verdad? De manera que ciertamente... ...tienen y nos concentremos en el... ...gracias, de bendiciones que se están dando. ...para renovar el matrimonio de otros matrimonios que están ahí. Y decíamos pues que en el ambiente es importante preservarnos de la actitud que se ha ido cundiendo más sobre considerar la celebración como un mero evento social, ¿verdad? Decíamos pues que como evento social no conviene dar pues ese tinte o darle ese carácter al matrimonio porque realmente de veras pues es un sacramento, es algo sagrado que hay que preparar con mucha conciencia, con mucha responsabilidad e igual también hay que celebrarlo con mucha responsabilidad. Y bueno, entonces pues ahí por eso la recomendación era no dar tanta importancia, hacer tanto gasto, a veces los novios se esmeran tanto en esto que gastan mucho, muy por encima de sus propias posibilidades. Y decíamos pues no, bueno, debe ser una celebración sobre todo religiosa. ...ya después la fiesta y todo aquello, si bien hay muchas personas que quieren quedar bien con los familiares, con los amigos, siempre la asertividad es muy buena en todo esto, ¿verdad? Si me van a criticar, pues digo, aquí lo importante es que yo celebre mi matrimonio, celebremos nuestro matrimonio con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y sobre todo pues también convivamos con la familia, tengamos la oportunidad y nos demos la oportunidad de celebrar con todos con mucho gusto, con mucha alegría y de una manera sencilla. Pero bueno, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, por supuesto, aquí el comentario nada más esto a no, no más allá de lo que uno puede, ¿verdad? Porque luego las consecuencias también vienen por las deudas y por todo lo que viene después. Otro punto sobre los padrinos, los padrinos ya habíamos mencionado que son testigos, son los testigos oficiales del matrimonio. Hay mucha gente, va a estar presente, todos son testigos, oculares, testigos presenciales, pero para la cuestión jurídica basta con esos dos testigos, los dos testigos oficiales que ya dieron su nombre a la notaría, que han firmado y que deben de estar presentes. Estas dos personas, pues sobre todo se pide que sean personas congruentes con su fe y con el mismo matrimonio. Por eso es preferible que sean dos personas casadas, o sea, un matrimonio y que aparte de tener una buena relación con los novios, sean personas que en verdad estén dando testimonio con su matrimonio. Personas, pues a lo mejor ya de más tiempo de estar casados, que tengan experiencia, experiencia de vida matrimonial, experiencia de haber vivido momentos difíciles, crisis, como todos los matrimonios, que hayan podido superar aquello y estén dando pues un gran ejemplo o lo más que se pueda ejemplo de un matrimonio próspero, de un matrimonio que está luchando. Y así entonces estas personas, estos padrinos, que les decía son como los testigos oficiales, se ha pensado que concuerden. Claro que pueden ser diferentes, ¿verdad? Los dos testigos oficiales o los dos testigos, ya les había explicado, jurídicos sobre el matrimonio, podrían, ¿por qué no?, también ser distintos de los padrinos. Sin embargo, bueno, a veces se piensa que mejor coincidan. Por eso estoy hablando de los dos términos, ser testigos oficiales y a la vez también ser padrinos, ¿verdad? Y decía yo, por eso, para ser padrinos, que sean testigos congruentes, perdón, que sean personas congruentes, congruentes con su vida cristiana, ¿verdad? Y también que tengan la capacidad de acompañar y asistir al nuevo matrimonio. Son dos personas jóvenes o dos personas que van a empezar una vida matrimonial, que mejor contar con el apoyo de un matrimonio que está también luchando, que tiene experiencia y que en un momento dado, cuando sea necesario, pues podrán ayudarlos, ¿verdad? Podrán asistirlos en sus necesidades, en sus problemas, podrán darles consejos, porque esa es la finalidad de los padrinos, ¿no? Como el padrino del bautismo, que tiene esa finalidad, pues también los padrinos del matrimonio apoyarán y estarán muy de cerca con este matrimonio para ayudarlos en cuanto sea necesario, ¿verdad? Así que por eso se habla de congruencia, congruencia con la fe. Por tanto, todo mundo lo sabe que no pueden ser padrinos de matrimonio, por ejemplo, personas que no estén casados, que son pareja, que viven en unión libre o nada más casados al civil, pues no deben ser padrinos, ¿verdad? Es importante que estén en gracia de Dios, que estén casados a la iglesia. Igual, pues también que estén viviendo una vida congruente, como ya lo decía, una vida cristiana, ¿no? No convendría, pues, tener como padrinos o invitar como padrinos a personas que ya no, aparte de que estén casados a la iglesia, igual pues que sean personas que estén viviendo su fe cristiana, no estén lejos de Dios, no estén tan apartados, incluso que se hayan confesado. Para la misma celebración conviene que comulguen. Es muy frecuente encontrarse uno con que asiste uno a un matrimonio jurídicamente, como ministro, y ya cuando se llega la hora de la comunión, pues solamente comulgan los esposos. Padrinos y todos los tres, cuatro o cinco, a veces hasta más padrinos que están por ahí en los reclinatorios no comulgan, ¿verdad? Y es importante confesarse con tiempo, ir todos, invitarse, ¿verdad? Los esposos, los padrinos, ir a confesarse para participar fructuosamente en la celebración. Si voy a ser padrino y voy a acompañar a este matrimonio, que van a participar en la misa, que van a comulgar, pues es lógico que yo también quiero apoyarlos en su fe, empezando desde el mismo día de la celebración, apoyarlos con mi oración y con mi comunión, ¿verdad? Ahí mismo en la celebración de rodillas, en el reclinatorio, estoy pidiendo por este matrimonio del cual soy padrino o madrina, y entonces ahí le estoy pidiendo a Dios por ellos, incluso estoy ofreciéndome a Cristo en la Sagrada Comunión, ofreciendo mi vida, mis sacrificios, mi vida matrimonial misma, para que les vaya bien a estos esposos. Estoy ofreciendo incluso hasta mi mismo servicio, le estoy diciendo a Cristo, que si en un momento dado yo debo de intervenir y debo de ayudar a esta pareja con mis consejos, pues que me dé la posibilidad de ayudarlos, de tener salud y tener fortaleza y ciencia y sabiduría para saberlos aconsejar. Diría yo, pues más que otras personas, a lo mejor, ciertamente en la práctica, pues los mejores, los más, digamos, eficientes padrinos, sin agraviar a los de quienes estoy hablando, a quienes me estoy refiriendo, pues son los padres de los esposos. Si bien a veces está el peligro de, más bien de mal aconsejar, cuando es una suegra o una mamá, una mamá muy protectora, muy, incluso hasta que ella misma ha dicho, esto es en la práctica, ha dicho, yo me encargo de destruir este matrimonio porque me cae gordo el novio, porque yo no lo quería, yo no lo quería para mi hija, y en plena boda se atreven a veces estas señoras a decirle, yo me encargo de destruir tu matrimonio, tú mismo la vas a ver, cómo voy a acabar con tu matrimonio. Así hay personas, sí, desgraciadamente así las hay, ¿verdad? Me encargo de destruir tu matrimonio. Y sí, sí lo hacen, mal aconsejan a la muchacha, la van jalando poco a poco, hasta que ya el muchacho se fastidia, ¿verdad? Y se separan y ya se acaba aquel matrimonio. Y así hay faltas de respeto tan graves a los sacramentos. Y son personas católicas que incluso luego después comulgan y luego se confiesan o hacen, pero no dominan esos sentimientos, no dominan, no saben valorar la grandeza que tienen estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso en su conciencia de uno queda mucho que delante de Dios, qué cuentas le va a dar uno a Dios, aunque uno se confiesa y uno pide perdón, pero qué cuentas va a dar uno de haber destruido un matrimonio, ¿eh? Esto sí son cosas graves, pero bueno, yo aquí lo digo hasta como sacerdote, por lo ligero a veces que uno es para destruir a veces algo que es sagrado, ¿verdad? Digo, destruirlo me refiero pues a que no continúen. Así que decía yo, pues, cuando las personas entonces, digo, acerca de los padrinos, ¿verdad? De los padrinos que sean personas congruentes, ¿verdad? Y decía yo que comulgaran, procuren comulgar en plena celebración con esa intención de ayudar a este matrimonio. Y decía, por el lado positivo, ¿quién mejor a veces que los papás cuando son personas muy conscientes, muy maduras, cuando también los papás han sido un matrimonio ejemplar, qué mejor que acompañen al nuevo matrimonio con respeto, con autonomía, respetando su autonomía, pero estar muy de cerca. De hecho, hay muchos matrimonios, yo diría a lo mejor la mayoría que han logrado salir adelante, mucho se ha debido a ese acompañamiento cercano, respetuoso, de parte de los papás, ya sea de uno o del otro, o de los dos contrayentes, sin duda que ha sido ese padrinazgo en, digamos, en la práctica, lo que ha llevado adelante a los matrimonios. Pero no se quedan absolutamente para atrás, no se quedan atrás los padrinos que estoy mencionando, que sin duda deben ser personas capaces para acompañar. En la práctica, como decía, pues más bien a veces son otras personas las que ayudan, pero no está de más recordar que cuando se es padrino, se asume este compromiso, ¿verdad? Y por lo mismo, pues no sólo el día de la boda, sino pues todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo estar uno acercándose a Dios, orando por este matrimonio, ofreciendo sacrificios y oraciones por ellos. Bueno, bien, entonces, en este sentido es lo que se refiere a la celebración. ¿Qué más diremos en temas relacionados? Bueno, lo que se refiere ya a la inscripción del matrimonio. Aquí hay algo que hay que comentar, que cuando ya se ha realizado el matrimonio, se han preparado, se han hecho los trámites, y yo les comentaba la vez pasada en otro programa, acerca del pase matrimonial, que muchas veces los novios deben de llevarlo a la parroquia correspondiente, ha sucedido, a manera de comentario, ha sucedido que el pase no lo han llevado a la parroquia correspondiente, sino al templo y el mero día de la boda, el templo de la boda. Caso concreto que yo les decía, si se presentaron en alguna parroquia y el pase fue a dar, debería de haber ido a la parroquia del Sagrario, porque es la que tiene muchos templos en el centro, en lugar de llevarlo a la parroquia, a la notaría, llegaron directamente, por ejemplo, al Inmaculado, y ahí llevan el documento, pero a esa hora no está el párroco, están llamándole y no lo encuentran, como para que dé el permiso de ese matrimonio, porque ese pase no es la autoridad, por ejemplo, de los padres del Inmaculado, dar el permiso si no le corresponde al párroco del Sagrario. Entonces, si ese pase debe de constarle al párroco, que es la autoridad para la delegación pertinente, entonces ese matrimonio no se puede realizar, no se puede realizar si no se encuentra el párroco. Bueno, entonces ha sucedido en algunas ocasiones en que los contrayentes no entendieron que debían llevarlo a la parroquia del Sagrario, ni tampoco la llevan al Inmaculado, por ejemplo, al templo del centro. Y el padre que llega a casarlos, que es un padre que viene de fuera, invitado, pues llega y los caza, llega y los caza, y entonces no hubo pase, lo dejaron en la casa, o lo llevaron a la mera hora, pero no lo sacan de la bolsa para entregarlo ahí, por lo menos ahí a la sacristía, para que el padre que los va a casar se entere de que no se llevó ese pase. A veces pasa esto también cuando el sacristán no conoce de estas cosas, no sabe, y entonces aquel matrimonio se realiza sin el debido permiso. Llega a suceder pues que el matrimonio está agendado, sí, sí se pagó la boda, y ya está ahí todo, entonces los matrimonios que se vayan a realizar en ese día, a las cuatro, a las seis, a las siete, ahí están puestos, pero la notaria o la secretaria no se percató que ese matrimonio, no llevaron el pase, porque se enfermó, porque ese día no fue a trabajar, por alguna razón el día en que se reciben los pases, pues no lo recibió nadie, pero el padre tampoco se enteró de esto, no hubo un cuidado en esto, llega el padre del sábado que los caza, y ese matrimonio va a ser inválido. Volvemos en un momento. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Les preguntamos a algunas personas, algunas palabras referentes a la iglesia, ¿quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí, ¿Qué? El padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que da la misa en un templo, ¿no? El que te explica qué es lo que sucede con su religión. ¿Tú sabes qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Tú sabes lo que es un papa? Sí, es, bueno, según yo, el líder de la iglesia católica. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Qué es una parroquia? Pues sí, es la casa del señor, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas nuestras piedras de la iglesia. Una producción más de Arquidiócesis de León. Durante más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org. Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico de la Arquidiócesis de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, volvemos con ustedes. Solo por concluir esta parte que les decía de cuando no hubo la delegación o el pase matrimonial no se llevó correctamente a la parroquia y por circunstancias raras, pues ni el sacristán ni el padre encargado del templo o el padre que va a llegar a casarlos no se enteraron de que no hay permiso, o sea, no hay el permiso propiamente, ¿verdad? Acá nosotros en el seminario se estudia, en el Derecho Canónico, que de todas formas el padre que llega a casar a una pareja debe de pedir el comprobante del permiso. A ver, señor sacristán, présteme el permiso. No, no lo tengo. Ah, carambas, no lo tengo. Entonces, ¿dónde está? A ver, háblele al superior o a la persona encargada aquí del templo. No, es que no lo mandaron de la parroquia. ¿Cómo que no lo mandaron de la parroquia? Y ahí entonces el padre que responsablemente llega y se entera de que no hay un permiso para él, pues ya ahí ya empezó la duda. Ya este padre es el que va a provocar, no, no a provocar, sino a responsablemente, a verificar si de veras hubo o no el permiso. Cosa que ni el padre del templo, ni el sacristán, ni nadie se había enterado. Y es una cosa de a la mera hora. A mí me llegó a suceder esto. Y bueno, nos tardamos unas dos horas en conseguir el permiso. La pareja entendió que hubo un grave error, que no cumplieron ellos. No, no se enojaron conmigo, al contrario, me agradecieron, que aunque sea dos horas después, se fueron casando por ahí, incluso en otra capilla o en otro lugar, que de todas maneras también era parte del mismo templo, ¿verdad? Entonces, solamente así fue posible y se corrigió el problema. Y entonces se tuvo la posibilidad, como digo el caso, de que el matrimonio fuera válido. Pero hay veces que no es válido el matrimonio. ¿Por qué? Porque no hubo el pase, no se realizaron las cosas, no hubo el permiso. Bueno, entonces, en ese caso, ha sucedido que el matrimonio, como no se, como sí se realizó, pero no hubo, no hubo, por lo mismo no hay una notificación a la parroquia de que se realizó el matrimonio, porque el sacristán tampoco tiene papel, no hay nada, pues entonces llega a suceder que no se anota ese matrimonio, no se anota. Y luego las notarias, pues ya no trabajan ahí, ya no llevan el sistema y pasan años y las personas van a preguntarse sobre su matrimonio, no está anotado porque fue inválido. Y es el problema que muchas veces se presenta en el obispado, ¿verdad? que cuando las personas creen que tienen matrimonio, no lo tienen porque tampoco tienen boleta. Ellos contentos se fueron a la fiesta, no tienen boleta, no se percatan o a veces no se interesan por tener el comprobante de su matrimonio y se pasan años cuando realmente ese matrimonio fue inválido. Se tiene que hacer una investigación y efectivamente nunca existió el pase y se tiene que declarar nulo. Se tiene que volver a realizar ese matrimonio, aunque todo mundo los consideró ya casados o se realiza lo que se llama en la iglesia la sanación en la raíz que solamente el obispo puede concederla de que se sana ese matrimonio que sí tuvo el consentimiento de los contrayentes, no había la delegación y el permiso pertinente y entonces hay una concesión muy especial que la iglesia considera por el bien de los esposos incluso cuando ellos no lo saben que fue inválido sin embargo de buena fe ellos permanecieron así se concedió un permiso para que digamos no un permiso sino una sanación en la raíz por parte del obispo. Bien y si no se puede la sanación en la raíz como les decía pues se les pide otra vez el consentimiento se hace en una forma canónica solamente sin una celebración litúrgica y el libro como no estaba anotado pues ahora sí va a estar anotado un año dos años tres años el tiempo que sea ahora sí va a estar anotado y porque se volvió a realizar se volvió a pedir el consentimiento a los esposos y ante dos testigos canónicamente hablando de parte del ahora sí el ministro el párroco y ahora sí se anota el matrimonio bueno son de las cosas verdad que llegan a suceder en el ambiente que vale la pena que los comentemos y por qué no o sea crear un poquito de zozobra en las personas que nos escuchan por lo menos siquiera para advertir de que tengamos mucho cuidado cuando estamos en los trámites lleven este pase hermanos contrayentes no lo tomen a la ligera lleven ese pase con toda responsabilidad bueno bien tenemos una pregunta que nos hicieron hace un momento acerca de algunos protocolos para las la celebración misma porque ahorita bueno hace un momento estaba yo comentando sobre la misma celebración del matrimonio es lo referente a cuando llegan los novios cuando nos llevan llegan los novios al templo cuál es el protocolo que se debe de seguir para la celebración verdad yo ya les había dicho de los signos la entrega de anillos el lazo la recepción en la puerta pero vale la pena por la pregunta que nos hacen sobre el protocolo de la misma celebración verdad es decir los esposos cuando llegan al templo están en la entrada el novio tiene a su mamá que vamos a decir se acostumbra que ella es la que lo entrega lo pueden entregar también los dos papás no hay problema el orden se tiene así verdad que primero es el novio luego viene toda la procesión de padrinos los que quieran participar y al final la novia verdad igual también entregada por su papá si vive o por algún tío algún hermano alguna persona que quiera entregarla verdad y ahí la procesión se realiza una vez que llega el padre les da la bendición los recibe con agua bendita les dice algunas palabras litúrgicas y en ese momento lo conveniente es que inmediatamente sigan al padre sigue la procesión al padre se acostumbra por ahora con los fotógrafos que detienen a la novia aquí la detienen allá yo no lo veo tan mal no es tan incorrecto está bien porque bueno es parte yo a mí hasta me da gusto son tan bonitas las novias a veces están bien vestidas se ven muy muy bien tienen muy buenos muy buenas este muy buen gusto y yo yo lo veo bonito porque pues la mujer la esposa es una joya es una joya preciosa de la cual pues vendrán los hijos es una es una parte es la persona digamos como no porque el esposo no sea importante pero pero ella es muy importante la mujer por todo el valor que significa su persona su belleza la belleza de sus virtudes la belleza de su santidad la belleza de el hogar que ella va a formar con su marido el marido la va a apoyar el papa juan pablo segundo san juan pablo segundo escribió en aquella aquel documento que se llama diez domini la el día del señor pero también perdón no no es me equivoqué no es diez domini sino es aquel documento que se llamaba dignitatis mulieris es la dignidad de la mujer y en este documento de la dignidad de la mujer ahí habla mucho mucho de la belleza de las mujeres la hermosura y el gran valor que tienen dentro de nuestra sociedad dentro de la iglesia y por qué no igual también dentro del matrimonio y ahí señala el papa el papel que tiene el varón el varón en relación con el matrimonio como es un apoyo verdadero para que la mujer pueda que tiene el contacto directo con los hijos el apoyo del hombre no puede faltarle a un hijo el apoyo de su madre digo en la en la cultura que vivimos pues a veces hay desgraciadamente muchas excepciones verdad pues a veces son excepciones dolorosas por el fallecimiento de la mamá el orfanato en fin pero en circunstancias normales la mujer es tan importante su belleza espiritual su santidad su cercanía con Dios la solidez de sus virtudes sus maneras su comportamiento su modo de hablar todo todo eso es el reflejo de toda una cultura de toda una cultura ahorita que hablamos de México verdad que hermoso es México con todos sus valores la belleza de la de esas cualidades que tenemos de ser hospitalarios de saber de saber saber festejar no lo sé tantas cosas pues todo eso sin duda el marido el hombre lo tiene pero la mujer es una joya es una perla preciosa para la familia y para el matrimonio yo así lo veo por eso cuando van entrando por eso es muy bonito no es solamente el aplauso no es solamente que todo mundo las vea y que es llevan el mejor vestido yo para mí el significado que tiene es es la importancia que tiene ella que va a tener dentro de su matrimonio ella es muy importante la mujer es mucho muy importante y por eso me da gusto cuando van entrando yo lo digo siempre pues que no se tarden tanto que el fotógrafo o el camarógrafo verdad que no no tarde tanto pero el el momento de su entrada me parece que si es muy válido que entre ella sola para que se le dé precisamente la importancia que tiene ella en la vida matrimonial y familiar bien después por supuesto viene ya cuando el sacerdote ya empieza la santa misa se colocan ellos en la forma acostumbrada verdad el hombre va a la derecha la mujer va a la izquierda y con mucha atención ahí están ahí lo que no es conveniente pues es el tardarse mucho yo creo que los los padrinos pueden colocarse inmediatamente en sus se ocupa que los padrinos esto es por gusto padrinos de matrimonio de un lado y otros padrinos del otro lado creo que a veces lo más conveniente es que más bien los papás de unos y los papás del otro estén al flanco de los novios verdad o sea se ocupen reclinatorios o lugares para los papás del hombre y los papás de la mujer pero no repugna que igual si quieren estar también los padrinos de lazo y los testigos igual también estén ahí verdad bueno respecto a a ese protocolo que hay que llevar en la en la celebración creo que es importante verdad por ejemplo también ya después cuando se están casando si presentan los anillos hay veces que no llevan los anillos aquí una recomendación muy importante a veces los padrinos se tardan tanto yo me he fijado a veces incluso los mismos novios verdad si no llegaron los papás y la celebración se está tardando tanto porque no llega el papá no llega la mamá ay 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 verdad a veces no hay que hacer esperar los novios son los importantes son los que deben de estar ahí verdad pero si yo respeto mucho cuando la novia quiere que su papá le entregue y no llega el papá si el papá pone mucho en predicamento a la pobre muchacha porque ella si quisiera que su padre la entregara entonces ahí por eso pues todo el mundo estará a tiempo padrinos de todo tipo ya estérantes ahorita regresamos hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo y ahora es tiempo de marcar una nueva época una nueva diferencia escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo el lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León la novela son letras al viento el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad estamos de regreso y les decía sobre el protocolo de la celebración algunos detalles que nos preguntaron sobre la misma celebración y decíamos acerca del momento en el cual hay que llegar a la boda todos los invitados y más los padrinos debieran de estar a tiempo para no atrasar la celebración claro que los novios son los primeros de manera que pues si no a veces pueden pasar circunstancias por la lluvia por el tráfico pues es comprensible pero si es mejor salir de casa a tiempo una media hora antes dependiendo de donde se encuentren pero si prever estar a tiempo la celebración y decía ha sucedido que pues no no llegan el padrino de los anillos y pues hay que pedir prestados unos anillos o las arras o unas monedas si para evitar estos contratiempos es mejor estar a tiempo luego lo referente en la misma celebración a cuando se les pone el lazo una vez que ya se termina se expresaron el consentimiento y se arrodillan los esposos es costumbre común que se les pone el lazo en ese momento así que los padrinos pues igual estar a tiempo estar ahí al pendiente para ponerles el lazo algunas personas preguntan si se pone en otro momento si efectivamente en el rito también se señala la posibilidad de ponerlo en una oración muy especial de bendición que realiza el sacerdote después de rezar el padre nuestro una vez que ya se terminó el padre nuestro que todos lo dijimos ahí está este rito que se llama de oración bendición obligatoria a los esposos es también cuando se puede poner el lazo al final se les quita después de la sagrada comunión una vez que ya han comulgado se les quita el lazo de manera que puedan incluso hasta ponerse de pie para recibir la bendición del sacerdote en general y dar la despedida a todo el pueblo cristiano y a los esposos entre otras cosas creo que es algo de lo más importante las fotografías generalmente pues es cuando empieza otra celebración conviene que se realicen en la parte de afuera no está mal tampoco bueno por seguirse fotografiando ahí mismo cuando no hay otra celebración pero sí ser conscientes de que cuando hay otra más si son templos en los que es una boda tras otra pues con respeto con con buena actitud salir para tomarse las fotos afuera bien estamos abiertos para otras preguntas que tengan en todo no solamente en este tema sino en todo lo anterior pero sí el protocolo es siempre muy importante tenerlo en cuenta por parte de los mismos novios también hay otro comentario sobre sobre las cosas que se les entregan a los novios porque las dos cosas obligatorias son los anillos y las arras anillos y arras porque están dentro del rito qué pasa si la gente lleva cristos vírgenes imágenes o alguna otra rosarios el libro yo les decía en el otro programa que generalmente se acostumbra que aparte de los anillos y las arras se les entregan los signos de su vida espiritual a lo mejor el más importante es cuando se les entrega una biblia y un rosario creo que con esos dos signos bastan la oración de piedad del rosario y la sagrada biblia como la lectura de la palabra de dios que no no ha de faltar a los esposos no solamente en la celebración litúrgica sino también en el hogar verdad así como signos de oración también se entregan imágenes de un cristo porque bueno pues lo van a llevar a su casa y va a estar ahí presidiendo se va a entronizar en su hogar en su cuarto donde ellos descansen verdad entonces todo todo lo que se pueda bendecir conviene si no ha de ser en ese momento bueno al final de la misa ya cuando está por despedir o sea ya se despidió a la a toda la asamblea es el momento más apropiado para bendecir las imágenes hasta el final de la misa ya cuando antes de que se den las fotos y todo en ese momento se bendicen todas las imágenes no es pienso yo que no es muy conveniente que todo eso se bendiga terminando la celebración por eso les decía anillos arras y los signos de su vida espiritual que sería pues la biblia el rosario si las imágenes bueno pues de pronto los sacerdotes no no nos repugna que igual pues si su espiritualidad va a estar también basada y mucho en las imágenes que tengan pues de una vez bendecírselas no pero pues para la misma propiedad de las cosas conviene que solamente lo que se ha de hacer en ese momento es lo que se haga verdad bien volvemos sobre lo que estaba diciendo de la inscripción luego hay otros puntos todavía ya para concluir en este programa concluir con nuestro tema del matrimonio que pasa si existe sospecha de invalidez del matrimonio porque luego hay veces que les decía yo verdad que la gente sospecha que su matrimonio fue inválido y entonces hay que presentarse ante el párroco ante la autoridad competente para manifestar alguna sospecha por ejemplo lo que les decía que no se llevó el pase o que hubo alguna cosa por ahí irregular entonces hay que ir al obispado si es un familiar o si son los mismos contrayentes para preguntar sobre sospecha de invalidez que había un impedimento que no era el padre encargado o a veces en pláticas la gente platica en las comidas en los lugares o en algún tema en alguna catequesis de algún sacerdote de algún laico en algunas pláticas prematrimoniales se llega a comentar verdad es que esto estas cosas entonces aquel que está asistiendo a la plática se le viene la idea híjole qué tal si nuestro matrimonio fue inválido entonces hay que preguntar como quiera que sea al concluir ya este segmento del sacramento del matrimonio quiero comentar pues la importancia que tiene la atención permanente a los matrimonios atención permanente de manera que los matrimonios deben ser atendidos bien por las parroquias nos tenemos una pastoral matrimonial donde pretendemos atender a todos desde jóvenes a mediana edad y ya cuando son grandes pero aquí la importancia sobre todo los primeros años del matrimonio nuestra pastoral busca que cuando empiezan las primeras crisis se puedan acercar a la iglesia para solicitar apoyo no es conveniente que cuando ya se realizó el matrimonio y empiezan algunos problemas las parejas se manejen por sí solas siempre hay que ser humildes y reconocer que necesitamos ayuda y ahí entran los padrinos o los papás o sobre todo pues el sacerdote de nuestra confianza para solicitar algún apoyo alguna orientación espiritual confesarse alguna plática ya sea por separado o como pareja pero sí es importante incluso atender cuando el párroco dice va a haber un retiro para matrimonios hay que ir a ese retiro hay que asistir a pláticas post matrimoniales ¿verdad? toda la pastoral que algún párroco organice en su parroquia de veras jóvenes matrimonios sobre todo pero todos los matrimonios atiendan a estos llamados no hay como reavivar la gracia del sacramento del matrimonio a través de la predicación de la palabra de Dios de los retiros no solo para novios sino retiros para matrimonios incluso hay movimientos encargados especialmente para esta pastoral movimiento familiar cristiano familias cristianas esposas cristianas familia educadora en la fe o sea hay muchas muchos apostolados o movimientos que trabajan en este sentido y ayudan muchísimo ¿no? entonces la recomendación es atender a que es este cuidado esta atención permanente a los matrimonios es una obligación de toda la comunidad cristiana no solamente de los mismos esposos sino de aquellos que están relacionados con aquellos esposos para recomendarles lo que podrían hacer recurrir a veces hasta ayudas profesionales de psicólogos de abogados de personas que puedan ayudar a este matrimonio para que asesorándoles no solamente vayan hacia un divorcio no propiamente vayan a un divorcio sino incluso hasta con un abogado para ir en buenos términos yo pienso que hay muy buenos abogados también que en muchas ocasiones al mismo matrimonio dicen miren no les conviene divorciarse esto no no va y son muy conscientes católicos que ayudan a los matrimonios más bien a que se divorcien a que tengan los medios convenientes para que continúen con su matrimonio así pues nos corresponde a todos alentar a los matrimonios para que sigan adelante para que se perdonen para que se ayuden para que vean que las cosas no son como ellos las están viendo verdad a veces tenemos ese defecto los seres humanos que nos ensimismamos en una idea y no yo lo que pasa es que él no me avisó porque no me quiere verdad no me avisó porque porque no me ama o porque anda con otra cuando no es cierto no es cierto y entonces que hay que hacer pues acercarse a la persona acercarse y preguntar oye por qué hiciste esto por qué esto no y entonces qué pasa pues viene a quitarse el coraje que trae uno y el mal pensamiento pero vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad si corremos por la vida por qué no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad estamos de regreso y si les comentaba la importancia de la atención permanente a los matrimonios hoy vivimos esta grave y triste situación de las separaciones de los rompimientos muy muy frecuentes en matrimonios varias separaciones o separaciones definitivas fracasos fracasos matrimoniales hijos hijos que se quedan solos o van a dar con los con los abuelos papás o esposos que no se quieren hacer cargo de los hijos cuestiones legales de cuánto tiempo los vamos a ver cuánto tiempo los vas a ver tú no lo sé tantas tantas consecuencias y cosas tristes que suceden que cuando fueron muy felices se quisieron se prometieron amor había muy bonitos sentimientos entre ellos de repente ahora hasta se odian verdad ahora se se maltratan se golpean se hacen daño peor que si fueran simplemente conocidos verdad entonces hay situaciones muy tristes en la realidad eclesial en la realidad social sobre la desintegración familiar o desintegración de los de separación de los matrimonios decía lo que fue un sueño lo que fue un algo muy bonito muy bien pensado desde un principio pues ahora resulta algo que ya no sirve que ya no se quiere dar vuelta atrás y que están los que fueron digo los esposos ya con la decisión simplemente de no volver que hay que hacer con esto y es toda una pastoral de atención a los matrimonios por eso decíamos que importancia es en la iglesia como actores importantes que somos para atraer a los fieles a la conversión a través de la predicación y el acercamiento a Dios como no se escapan no quedan atrás las personas casadas las personas que están tratando de llevar sus matrimonios que importante es que se acerquen a Dios que la fuente de su vida sea Dios de tal manera que la sabiduría no la pierdan y así ante los problemas que se van suscitando sepan irlos resolviendo al principio ya avanzado el matrimonio como al final que importancia para no llegar a las infidelidades no llegar a jugar a las dos caras no llegar a tomar actitudes bastante agresivas de rencor y de hacer de la vida matrimonial un verdadero pleito e imposibilidad de estar juntos que importancia pues entonces el acercarse a Dios para reconocer los propios errores los propios pecados las deficiencias los defectos y reconocer que la otra persona pues es un ser humano como yo que también tiene pecados también falla y también tiene derecho a una oportunidad más cuando ha fallado fallado por sus defectos fallado también a veces por alguna falla grave como podría ser una infidelidad verdad aquí la importancia de lo que estamos tratando de la atención permanente a los matrimonios es esa esa constancia esas cosas que los matrimonios no deben nunca de frecuentar decía yo la vida espiritual la vida espiritual y la cercanía con Dios verdad estar cerca de su parroquia cerca de las iniciativas pastorales que tienen los párrocos eso es muy importante verdad igual pues también cerca de sus familias cerca de sus padres saber valorar la importancia de los consejos de muchas otras personas no pero aquí lo importante pues es que cuando se empiezan a dar algunas desavenencias algunas diferencias saber detenerse y acudir a la atención que nos puede dar la ayuda profesional de personas profesionales o también de gente llena de espiritualidad que pueda ayudarnos como puede ser un sacerdote o algún otro laico también comprometido que pertenezca a algún grupo apostólico verdad y entonces decía aquí quiero apuntar especialmente la importancia que tiene la comunicación la comunicación es importante ahorita hace rato lo decía sobre aclarar las cosas comunicar los sentimientos ya lo habíamos dicho en otros programas acerca de la la confianza la nitidez la claridad de los sentimientos verdad cuando una persona va escondiendo sus sentimientos y no los manifiesta pues entonces el mismo se va haciendo una madeja de sentimientos encontrados corajes mal pensamiento cuando realmente la otra persona no tiene ninguna mala idea no tiene ninguna mala intención o si la tiene pues igual será porque también yo se lo he provocado por eso el diálogo y la comunicación son básicos en toda relación humana pero sobre todo en el matrimonio porque se trata de un contrato y de una relación que no puede deshacerse no se debe de deshacer y para que permanezca el medio eficaz será la comunicación hay consejos muy interesantes no te vayas a dormir sin que hayas quedado bien y hayas aclarado las cosas con tu pareja no te vayas a descansar no te duermas que no se cierren tus ojos antes de que hayas aclarado aquel problema verdad y bien bonito porque ya hablamos pues se va a descansar la pareja con Dios y en una paz y en una tranquilidad por lo contrario no se duerme la gente no duerme todo el día andan tristes andan enojados el trabajo se realiza con mucho coraje o con pocos resultados y poco a poco se van teniendo muchas consecuencias el trato a los hijos es con más agresividad igual con toda la demás gente se empiezan hasta a cometer muchos errores económicos se tira el dinero se pierden clientes el negocio va a menos son muchas cosas cuando emocionalmente no estamos bien cuando no hemos dado tiempo a la comunicación realmente de veras las cosas no van resultando verdad y aquí no entran las brujerías que me hicieron mal que esto y lo otro no es que andamos mal mis sentimientos andan mal y tengo que resolverlos verdad aparte de la misma comunicación ya les decía pues está la vida espiritual verdad el acercarnos a los medios que nos ofrece la iglesia pero aparte de la comunicación que es algo que los esposos deben siempre de estar al pendiente de sus sentimientos también tenemos la digamos lo que se llama pues el acercarnos los mismos esposos acercarse de todas maneras a lo que les decía la ayuda profesional verdad la ayuda profesional que puede ayudar mucho mucho para la resolución de los problemas el sacerdote pues les dará un buen consejo lo mismo alguna otra ayuda profesional les dará pautas para resolver ellos mismos sabrán de ponerse caminos para resolver sus problemas el caso especial que vale la pena ahorita rápidamente mencionar es cuando ha habido una infidelidad son de esos casos muy difíciles no es tan fácil porque las personas quedan muy ofendidas hay una desconfianza pérdida de la confianza y esto se presta para prácticamente llegar a romper la relación la iglesia respeta mucho cuando una pareja cuando alguien ha sufrido la infidelidad de su pareja pues la iglesia permite una separación si permite la separación incluso a veces hasta a mano propia yo creo que es un asunto que podremos muy bien tratar en nuestro próximo programa algunos otros aspectos sobre esa perseverancia de las parejas que hacer para la perseverancia ya dimos algunos comentarios ahorita algunas otras cosas podremos comentar más pero pienso que ya se nos ha acabado el tiempo y yo hablaba ya de casi terminar en este programa lo referente al matrimonio pero creo que de todas maneras si razones más razones en pro sobre aclarar más cosas creo que si nos conviene todavía tratar un poco más del matrimonio en el próximo programa a todos muchas gracias por su atención gracias aquí al equipo de Cristo Rey gracias a todos y que tengan una feliz fiesta fiesta patria gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima chau